ah la verdad bueno Bueno, que es DJ, básicamente es de lo que ha pasado cuando lo ha pasado a los consejos, también hay DJ, que son los que componen la base, es un productor de DJ, y bueno, esto es trash, para que la música, la música no siempre viene, también no es una de las bases, hay mujeres que tienen una variación, que es el techo, y esto es trash, básicamente para el que hace, pero más bien, y cualquier tipo de sonido, y esto es un espacio musical, está en la FITI, en la FITI, el último álbum ideal, y el chico de los rechos, también forma parte de un poco de O, en la que son cuatro facetas, las cuatro son iguales importantes, aunque a la que se le da la visibilidad, son las trash, y a lo que es la, la seguridad, la verdad, esto es la base, esto es la manera que se está adelante, esto es lo que es la de O, 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 y todo un tipo de movimiento, que se llama breakdance. breakdance, sino cuando baila haciendo, baila, o que dice que ha sido, que ha sido, ha sido, que ha sido, ha sido, ha sido, también, he sido, ha sido, bueno, esto es breakdance, y esto son las palabras, los acércados que no eh, ¿sabes que te va a favor? bueno, ahora que nosotros vean, nosotros que solo agrimimos es decidir la que nos va a dejar porque la que nos va a dejar porque la que nos va a dejar eh, me han puesto parte a través de la que es el mismo concepto con la web de municipal luego se ha hecho una conexión ¿sabes? ¿chaco? ¿no estoy tomando todo? ¿qué洁antes queżyben los dances? yo entro. está, vea. está el rapsal está el rapsal es como h wax龍 leone z同length Es como una base que va a pesar de la gran mayoría, básicamente lo que va a pesar de la raza, como viste la actriz de la señora. Y un poquito más, la raza es que va a pesar de la gente que tiene mala vida, es una manera de desahogarse. Tiene un problema con una vida que me gusta mucho más y me gusta ir a desahogar. Hay gente que desahogarse mejor, hay gente que desahogar explicando letra, es una buena manera de desahogarse. El lead es un género muy bien número que ha estudiado hace poco, se ha integrado en Gran Bretaña. Y la misma manera que nos hace salir de Central Sea. Bueno, Central Sea es una actriz que ha pegado mucho la historia de género, casualmente yo me lo puedo representando ese género. El lead lo que representa básicamente es la edad de la violencia, la calle, y eso es lo que relacionamos con la vida de la calle y todo lo que es droga, consejera y todo eso que representa el lead. Es lo que veis los vídeos que he hecho para los últimos dos, tres años, de mucha gente para estar atrapada o en el barrio para algún tema, básicamente es eso. Hay gente que está en la ciudad de México, hay gente que está en el barrio para estar atrapada o en el barrio para estar atrapada o en la ciudad. Hay gente que está en el barrio para estar atrapada o en el barrio para estar atrapada o en el barrio para estar atrapada o en la ciudad. Desde atrás va a ser más rapido, desde se puede pasar al mejor un estilo afroamericano o afrobilis. Hay muchos estilos parques que no se conocen por ahí y siguen habiendo nuestros estilos dinaminales, dinaminales o nada. A parte de bombas, como decía antes, tenemos un estilo afro. bueno bueno el acto son como las que los días que se tocan son preocupados habéis dicho a mi clase de pelea o no pues parte de las funciones de fondo las más funcionantes con gas, pago de madera, gajones aunque el gajón es el más orientado a los elementos también se utiliza muchísimo en el acto porque le da una energía diferente y es una mezcla del gajón con el acto el gajón, como decía mi compañero el trago, el trago, el trago, el trago, el trago principalmente se conoce al mel el chiming aunque el chiming participa más del rift pero dentro del chiming tenemos también más variaciones una que es mezclada con trago y rift es el de Troy que ha salido ahora nueva que es una mezcla de estas dos ustedes no se acuerdan no se acuerdan no se acuerdan los hijos el más reconocido de Troy yo ahora estoy muy metiendo con esa rift yo ahora estoy metiendo con esa rift yo no soy rosa yo no soy rosa yo no soy rosa yo no soy rosa y poco más a mi tenemos mucho estilo que es más relacionado con el drag pero no se le considera rar porque tenemos muchísimos estilo como frágil como muchísimas cosas que ahora están yendo malo y yo no soy en un lado también con trago y la mismo con trago que de hecho que hay una canción distribuida por la plataforma que la podéis incorporada pero no lo voy a dejar en el nombre yo esto es lo nuevo que viene oye dice hoy lo tengo que soltar la mierda no me la puedo aguantar tengo tanto por dentro que mi cuerpo va a explotar el flogón una ubera es esenciaco y bueno y bueno dentro del ángulo como dije a mis compañeros ahora están saliendo muchísimos artistas que principalmente son artistas de latinoamérica o de la comunidad americana pero también también artistas africanos como nada no sé si por ti como últimamente he escuchado 7 años un rato de las personas de esta vez que me han llegado a subir pero como en verano he hecho un rato de las personas sin verano que no suena si no sé si suena pero yo creo que puede escucharla porque no puede haber escuchado hace un rato hace un rato saco las medidas en los sentarios y bueno ahí son como 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 plan romántico pero los primeros son que son dentro de que son que son que son son románticos también tras ser presa de forma romántica aunque principalmente fue originado para explicar también la vida de la gente lo que vive en el barrio los problemas que tiene en su casa en la calle con sus amigos en su círculo de la cotidiana pero principalmente también participa en rap romántico incluso trip también hay romántico el rap para realizar sentimientos también lo hay romántico el amor lo hay romántico y el lomba también lo hay romántico o sea que el amor nos acompaña por tanto ahora hemos empezado conmigo en dos de la playa se está haciendo una nueva variación que es coger tema que antes se escuchaba mucho 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 por ejemplo pues mi gran noche hay varias personas ¿sí? ¿sí? ¿me robás? bueno pues por ejemplo por eso era lo que hacen es coger la base de esa canción ponen el suicidio y luego le hacen una especie de variación es como un cover pero a su manera a su deber hacer canciones tan antiguas pues lo que es el copyright por lo que es otro autor se pierde porque eso dura un cierto tiempo realmente cuando pasa un cierto tiempo ya se puede usar temas antiguos o temas que además no suenan mucho y es como la de la segunda vida de esos temas mientras que le da una nueva vida también Saiko un artista de granada que se veía por ahí y me creo que estaba diciendo Saiko ha cogido en su canción y ha venido como el despilio de él una canción de Velenci y ha llegado una función un pobísima y después ya no hay súper novas 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 el más resultante que he dicho ahora con el momento de que no lo he pasado ahora con. como un punto de caos de que no se ha hecho por ejemplo la fuga ya no hace entrar cuando se ha acabado un momento que se hace un poco hay dos o tres pero en mayoritaria no hay un montón y aquí se ha hecho arreglado y 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 no te preocupes no te preocupes porque yo me sobra sé que entre la r y la me hay en todos los portales diferentes pero indiscutiblemente por todo tu encuentro y me gusta tu actitud para pararte así de frente cuando te veo corriendo entonces me inspiró tanto que ya no sé si levanto la voz muy incluyendo si yo salgo corriendo delante de un repentista que me dé con la vista lo que pretende decir y yo tengo que admitir que el silencio me conquista te veo brazo cruzar no sé si es porque mi poesía me presiona demasiado mas no estoy acostumbrado a que de forma veloz se me entorpezca la voz de manera diminuta viendo que el pueblo disfruta cuando yo soy un precoz repentista de la habana la tierra de sevilla la tierra de sevilla con un ancla en esta villa y otro ancla en la habana de forma tan lejana soy un improvisador que a veces le da valor a la palabra silente pero indiscutiblemente en cuatro versos estoy mejor yo no uso gorra hacia atrás yo ni siquiera uso pelo mas no importa yo lanzo el vuelo delante de los demás cuando no descanso en paz es lo que la gente mire un poema y que se impide sabiendo como un repentista muchas veces en la pista hace que el suelo respire ante tantos profesores y ante tantos estudiantes las décimas son diamantes de los improvisadores ustedes tienen valores del rap del trap y del drill yo que vengo del 2000 y desde 1900 tengo varios pensamientos pero es un raro pensil en ese suelo escribir las palabras diariamente para que entienda la gente que el de arte de reescribir no es como manuscribir lo que la gente ha mirado lo que vengo del pasado una cosa estoy seguro ustedes son el futuro del poema improvisado por eso quería hacer una pequeña participación vengo que tan buenos días me encantó su melodía a mi me gusta bastante que tu me sueras buscar en esto de improvisar creo que eres un gigante se lo agradezco se lo agradezco especialmente es un placer tener usted presente de a partir de hoy el día que seamos de ti presente me encanta tu inteligencia yo he venido aquí a aprender y yo te voy a tener aquí como referencia estoy pensando que eres pero para que te voy a mentir hay que respetar que eres tan bueno y yo no te preocupes mi hermano cuando yo tuve tu edad no llegaba a la mitad de lo que tu haces soy cubano tu eres como el meridiano yo soy como el horizonte pero cuando algún sin son te canta con una rima ajena si la estrofa sale buena yo me escondo tu en el monte sueles brillar demasiado yo no estoy acostumbrado a decirte ven y ponte lo importante lo importante es un improvisador cuando se siente tutor o profesor de la gente no suele dar paso al frente y tú vas a empezar con paciencia con paciencia sin precipitarla siempre mi mente tranquilo con mi conciencia paciencia llegó a mi cuarta lejos a la música difícil y por lo menos a media no se lo vemos mira con todo respeto te voy a avisar se te va a bien improvisar pero más de lo que tu algún día al mismo puedes invitar yo sin embargo te diría una cosa te ha sobrado sin embargo te diría que una cosa te ha sobrado porque tu lo has matizado con eso de que algún día llegarás tu todavía llegarás tu todavía no lo sabes te lo juro claro que tu estas seguro yo estoy seguro también porque tu lo haces tan bien que rompe cualquier muro tu eres pasado y presente y eres mañana y ayer yo he comenzado a crecer cuando tengo la gente tu eres tan inteligente que me contagio contigo y una sola cosa digo yo he venido a sus citarra a leer en tu pizarra las cosas que yo he vendido la gente venga podemos hablar de matices y podemos concretar podemos hablar de logros y también de que se puede lograr podemos hablar de cosas que ni siquiera se pueden pensar pero yo pienso en algún día ese camino irá ya lo decía Machado ya lo decía Machado caminante no hay camino no temas al remolino si te pasa por al lado tú no estás acostumbrado a que te salpique el viento pero ponte en movimiento para que el camino sepa que donde un poeta quepa todo se hace pensamiento todo se hace pensamiento y el pensamiento se hace pensar suena rara verdad es porque quizás no sueles pensar las cosas se pueden entender pero más no se pueden aclarar es como mirar una botella y ver el agua transparentada el agua el agua y su transparencia las gotas frente al sediento a mi me encanta del viento esa abstracta inteligencia yo te digo su eminencia déjeme aprender un poco porque si no me equivoco en la oral literatura lo importante es la locura no le echen la culpa del loco habla de su eminencia y vivo en ese barrio anda cada casualidad es un despilfado yo pensaba que a lo mejor ese sitio no iba a sonar pero al final que suena digo que de ahí hay un artista sardal eeeeh si vives una eminencia será la eminencia oliva no otra eminencia te iba a decir con gran paciencia que a través de tu ocurrencia hago alguna cosa descubrir si el barrio se llama así que no te pongas molesto ese nombre se lo han puesto por reconocer que tal vez venga los dos venga vamos empieza si quieren si quieren empiezo yo si quieren empiezo yo y los ayudo a versar los que enseño a caminar que a mí alguien ya me enseñó el tiempo pasó y pasó y yo no estoy detenido pero como he comprendido que todo el tiempo se acaba yo subo incluso una octava y me escondo en cada oído yo no subo una octava yo la bajo ahora preguntar a la gente ¿por qué? porque la gente se siente superior y yo no te digo nada porque yo ya no lo sé me siento un nivel normal a la gente aunque suene diferente muchos son superiores y yo soy superior a mi mente ah bueno hago rimas y la gente piensa que esto no es nada normal ahora vamos a ver y vamos a demostrar quién es capaz de lograr lo que hace mucha gente y no puede volver a sonar ¿quién me iba a decir a mí que todo se iba a lograr? era lo que yo no me podía ni imaginar mirándome las cosas que llegan con un famoso entre comillas y en los días cada día se les puede llegar me ha gustado aquí en Sevilla me ha gustado aquí en Sevilla me parece gracioso que a mí me llamen famoso pero soy entre comillas yo vengo yo vengo de las Antillas ustedes son de las redes y entre estas cuatro paredes al final de este programa digo no quiero más fama que improvisar con ustedes yo he venido aquí a aprender me puse en aquel rincón propuse el corazón desde lejos a leer yo aprendí en este taller que es el rap que es el rap como el handicap de la lésima improviso a nadie pido permiso pero como todo está sabiendo que el reggaetón puede decir lo que dijo el test house dice conmigo lo que está tocando el drum lo importante es la canción que el desprecio puede hacer porque es muy bien de saber cómo puedes tu rapear si me pongo improvisar entre mañana y ayer el profe me está grabando pero toda grabación se borra en una conclusión de lo que voy yo buscando ustedes están aceptando que un poeta de la Habana en la tierra cerquillana viene a improvisar un rato y firma incluso un contrato con el rap de otra semana ya ven yo puedo también trasrabillar al momento porque tengo un pensamiento que a veces es como un tren y se paran en la aldea de la gente que lo mira y aunque parezca mentira esto es de eso pero van a todos ustedes son músicos van a y lo mío la guajira lo suyo es la guajira y lo mío es la música fusión por eso yo lo digo plenamente con el corazón la gente me escucha y piensa que es una afición pero para mí completamente esto es una vocación me gustaría dar gracias a esta universidad por permitirme hacer este proyecto en realidad y para terminar hacer una última declaración ha hecho una gran innovación dice y 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 a los bebés de sanguí, vos te explotas a sufrir, y el menor que la que viene como la última vez que nadí, y así me pusiendo sentada en el sofá, y la bajada que tenía, como siempre a la mitad, yo le decía, yo estaba buscando, y el chavo fuera de verte, y en mi mundo de irnos a, pero yo soy la luta, y también el corazón, la luta que me descubre, que ya la visualizó, y por la muerte en los ojos, que ya se despertó, llévame contigo, si tú tienes que sin dolor, la cara de mi mente, yo sabía que a la muerte, en esos momentos, no podía ni moverte, yo pensaba en perderte, con un militares, que te daría mucho fruto, con el que te prenda frente, entonces yo no pensaba que iba a decir, aunque me refería, como dentro se muere de mi, y a mi solite sentí, si hemos visto, me quiero reír, allí fue el dolor, yo solo morí, toda tu idea de estar aquí, y te puedas escuchar, un día yo te, en mi boca, hasta atrás de los años, yo no lo he entendido, que si alguien se moría, y lo que había dicho, me empiezo a pensar, que no acabo ni a ver, un carajo y un cabello, se haya dado que no me atrever, un patrón, no vamos a perder, porque la reina dijo que yo haga para el padecer, acaba el padecer, acaba el padecer, acaba un lado, nos va a sentir, a ver que no, lo que ya tiene que subir, es como el titanic, que me ha conocido a dosis, lo mismo que me quedaba, era solo tres de chiri, pues un segundo año, ha sido mejor, estamos mejorando, si no me ha dado, y en la vida nos ha amparado, no se que me ha dejado, No sabía lo que me había. Nunca pensé que llegaría lo que quería, que nunca me dije que me quería, pero yo pensaba que lo hacía, o al menos lo que yo quería. Te podía decir que ahora no subiría, pero no que la estrella te bajaría, ya que tú eres la estrella más bonita de todas ellas, eres la estrella que ilumina mi cielo, nosotros en suelo y nuestras almas en un pueblo, tan solo quería dejarte claro que te quiero. ¿Qué más tiene el tercero? Segundo mi tiempo y tu primero. El pecho abajar del amor, aquí más. Aquí nadie es como un arcoídeo sin color. Cada día de vida una aparición, una cosa es insegura, el tiempo lo todo se lleva y el tiempo lo todo lo cura. A ver, Silencio, empezamos nuestro primer rap. ¿De quién es? ¿De quién es el poema? Yo lo veo juntos. Bueno, venga. Una, dos y tres. Cada cual con su pareja, ya no sé entregar la gareja, que se convierta en una queja y necesitar esta moraleja. Cada abeja con su pareja, cada pato con su palma, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa, cada hijo con su siva, cada rito con su flauta, cada foco con su boca, cada brato con su taza, cada río con su ría, cada gato con su gala, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua, cada niño con su niña, cada piñón con su niña, cada noche con su alma, cada cual con su pareja, y a no ser regalos pareja, que se convierta en una queja y le cita esta moraleja. En el río para vivir, pasamos a retroceder, con mis amigos, unas bocas para beber, me gusta disfrutar, nos gusta vivir, estamos en el Congreso para aprender, y como a poeta de rap, crece, crece, claro. Muchas gracias a la diestra, estamos en el Congreso para aprender, y como a poeta de verdad, crecer. Esta tarde vamos a disfrutar, entre todos, un buen día vamos a pasar, igual después visitamos la alcaldía, siempre con pantalones y con cales con palmas. No me ha pasado, 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 no me ha pasado. Ah, bueno. Dos. Jaleo, jaleo, difícil lo veo, problemas en la calle y mucho feo. Ya no me meto en mi Dios, yo subo al olvido, de escuchar la mamá, y no para adelante, pa' que no lo falte. Jaleo, jaleo, y quedaré como llamarte. Difícil que me quiten el puesto de cantar. Jaleo, 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 jaleo. Un, dos, tres, sí. Bien a mí que las queridas, que te les tores sueños, para descansar conmigo. Así es nuestra destina, se se enfoca como un río, y en mi vida escribida. Las ganas de vivir, a veces los más gallitos son los que más puedes sentir, y si tu te vas pa' siempre no sé qué será de mí. Yo sé que por momentos yo me equivoco Dice sufrir y ahora tienes el corazón Roto mucho amor en el principio y en el final Había muy poco y durmiendo mal a las seis Dándole vueltas al coco